No me digas que hay otro montón de lodo ahí Llegamos a otras Y si te pierdes eso te cobran más tarde va Tienes que guardarlo como que es tu vida Ah pero es que vos andas comiendo coco hija Cómo no Yo comí a baboya con estas centrales porque no es despegada ya No nos la mandaron a poseer, yo la mandé a poseer No porque ahí me hubieran quedado a mí Pase, 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 pase Como 50 dólares ¿Quién tiene comida? Gaza, hoy sí les agradezco que me hayan llevado allá a la manglera Ya no te hagan nada No, pero ya es aquello que va, la experiencia de la casa Hola Pero nada que hice para tu gaza No, nada de eso Vamos, yo quiero conseguir uno más pequeño Pero allá ni quiero un jardín de plantas sembraba Dale papi No, que le lleve a ella, dale De la casa de ella No, no puedo con dos, toma ese Si la llevaba a hacer para allá chugar ¿Dónde estamos sembrando nosotros? Con tres, diga, y este cuatro Dele Dele ¿Pasá vos, vecino? Es que no puedo con dos, toma Es que no puedo con dos, toma Es que no puedo con dos, toma ¿Cómo has hecho toda tu vida entonces? No, 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 con dos, no, con cinco ¿Dame? 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 La garza Oye, en el silencio De verdad En esta selva Pero se ve bien así, bien serboso Sí, bien, como que andamos en otro mundo, en otro lugar Lejos Ah, sí, así fue ¿Cómo se ve la imaginación? ¡Depredador, depredador! Yo que ustedes pasaran como pasó el diablo ahí Sí, pues Paso Caminada, pasamos, que me vean, porque Y me muevo Aquí está el blindado, Coco Si Coco pasa como nada, ¿por qué no voy a pasar yo como nada, pues? Si él tiene huevo, ya también tiene huevo Coco, sí, Coco, sí Hola ¿Qué dices? Es que el corto, el blindado, uno no le cala nada Es cierto, oye, ese Ah, no entiendo por qué dijo eso ahorita Porque se siente gordo Porque se siente que todas las papas de la grama No, porque Porque Coco está gordo, yo, ¿no? Sí, está gordo Estoy gordito Yo estoy gordita No, está rellena No, le decía el diablo Mmm, mmm, le decía Ah, te fijaron, pues Está rico, la boca Está buena, está bien Ah, dale, dale Está como dulce El que lleva chugas está bien chulada Ah, sí Es cocona Para, 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 la vamos a sembrar allá en la casa Coquito, coquito No, 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 no Allá en el jardín ha usado una buena bellota El espalo El espalo Y la chugada Ah, ya, 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 ya Ajá ¿Qué tipo de coco es ese? ¿Cuál? ¿Qué tipo de coco es ese? No, no, el espalo Ah, el verde Enano Ah, guau Dame, pues Venga, más que cuando ya se la inauguración de la casa Vengan a tomar coco Vaya, vaya Mira, el de coco ¿Cuál? ¿Ese es el de coco, mi dice? Mira, le cortó la... No Ah, coco ¿Qué hizo? Lo cortó por acá, la panzanita Un gran disordio a los compañeros, perdón ¿De qué clase de indio? Sí, indio Sí, como que... Como que una selva... Como que una selva virgen Es como yo Ah, que nunca la han salado Es que la... La chicle no sabe que es virgen Porque a esa ya la olvidó ahí a tiempo Ah Ah Cállate La tucó Y no me vaya chica, ¿no? No, la llaveí tomada No, esto no es... ¿Cuándo le está daba, de las cosas negras ahí metidas? Ah El depredador, ve si te dijeron todavía que el candado... No, hombre No, no, yo sólo le llevo a tu tante No, 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 hasta ahora No, no, hasta ahora No, no, hasta ahora No, no, hasta ahora No, 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 así ¿Dónde? Ay, no la lleva a toda la otra y no me puso hablar de miedo que este camino diferente de tu casa la boca con el dedo lleno de lodo para creer que todos los dedos no estaba acostumbrada pero pero lo que pasa es que ella tiene culpa porque como te pone es que me pone una gran tentación y coco y coco lo primero que le dijo el hermano porque vamos a cantar y hoy zócalas en casa mira que hay otra cosa hasta que alguien se caiga porque anda ronje pues la oye bate los retos que te lo lleves mira ve la vez que tiene que poner una en cada esquina los quiero ver ni siquiera los va a sembrar ni los va a sembrar ni los va a regar ya veo yo a dos coras le da el sargento a dos cocos como va a creer a dos coras lo caen es lo que le da a ti y en el puesto ya vayan sin talo con el puesto ya en el bolso ya costa mucho no es cierto si ese temito pónganse la vacuna y la inyección es gama pónganse la vacuna y la inyección vamos sin destino se le paró el GPS no sé para dónde vamos a bueno si se paró el GPS vamos a la vuelta no 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 a ver ya va a llegar vivos de coca los cocos mirá dónde los llevan mirá dónde los llevan mirá dónde los llevan allá va a quedar tirado ya es que allá se los va a poner los prendes así pues no crees que hay nada como los llevan los pobres coquitos salimos del mundo y regresamos a la realidad ahí está la migra lleva bastante navegación llegamos a la realidad que es seco, sol y desierto y todo chamucado vamos allá está mi lupe ¿qué está la lupe? ¿pero cuál vas a hacer vos? ¡Cierra, pene! el que me va a dar cariño, amor o confesión ¿cuál? tres cosas si quieres pero no, solo una yo te voy a dar comprensión y vos, Paul, ¿cuál vas a hacer? y aquí no va a llevar a tu coyote no, no va a llevar a tu coyote ¿qué no vas a dar vos? el diablo, es que la ternura ¿y aquí para dónde? ¿cómo me usamos esta mía dentro? sí, aquí estamos el perro yo hasta aquí lo dejo y aquí para allá lo va a agarrar mi compañero yo prefiero el polvo que el lodo yo prefiero el polvo no, pero vos me he quitado los apatos yo pues prefiero el polvo, hermano sí, un polvito está bien calentito mejor está rico el polvito están aventadas, andas, amiga ay, sí, amiga, viera usted va, 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 va mira, un salto listo chilísimo a dónde, a dónde, a dónde lo maté, agradezca ya me lo le saca venga, lleva eso clámate ahí, la mano, ¿qué tiene aquí? espérame, 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 espérame ¿qué tiene aquí? yo te amo yo te yo le voy a decir una verdad no, yo te yo le voy a decir una verdad ajá me caí porque yo la venía siguiendo y viendo ajá y vi que ahí en el lodo nomás vi que ¡fum! se se ha burlado y yo ja, 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 ja y también la trataba de ¡fum! se caí y yo lo viendo por burlarme a mí le pasa la de chuga y la de mangui que nadie se esperaba no 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 cuando yo le decía cuando yo le decía vaya pasen, pasen, pasen pasen yo pensé que porque no querían pasar rápido por ir hablando y cuando llego al lado ah, hoy sí ya veo porque no pasamos eso no fue nada el último ah, sí estaba más ahogado todavía que hay en la barra que hay que hay en la barra que hay que hay otros lugares peores que está por aquí ah, no hombre por la pero es la ... la ... la... la ... la Bucana no, cabal en el mangue traje, no no si pero como no me falla mi cálculo ni mi GPS entonces para que nosotros lleguemos al dia mínimos tipo 7 de la noche si te doy un consejo deja esos cocos no te llegan vivos lo que vos no tenés que llevarlo para allá hay una pupusa pero le salió el queso el queso lo puse ahí cuadradito cuadradito se quemó pupusa para todos yo pensé que era pupusa queso yo la queja con el chile que ando ahí me muerto para que vean que aquí cualquier cosa come ya no se están con gusto no hay tortillas llorando la llena en la primera hay que meternos en esto